El subcomandante general de la policía informó que se requisarán todas las cárceles de Bolivia con fines de evitar la existencia de grupos de poder dentro de los penales como en Palmazola, el cual ya está bajo control de la fuerza del orden. Tenemos nosotros que erradicar esos grupos de poder que existen al interior de los recintos penitenciarios porque lo único que hacen es agravar la situación del propio interno, a través de extorsiones, supuestos cuidados que ofrecerían estos mismos delincuentes. Moreno se marcó que Ríos perdieron el derecho de libertad, pero no así sus demás beneficios. Recordemos que familiares de CEOs del penal de San Pedro denunciaron cobros insegulares dentro de la cárcel y vente de drogas. Entonces eso se tiene que erradicar porque el privado de libertad solamente está privado de un derecho, que es el derecho a la libertad. Él puede ejercer el resto de sus derechos con completa normalidad. Bueno, son temas que los vamos a manejar con mucha reserva y cuando sea oportuno los vamos a hacer conocer.